Hola, aquí estamos de nuevo para concluir el módulo 4 de la planificación estratégica como base de las políticas de desarrollo local. El plan estratégico vamos a contemplarlo en una serie de fases que son por supuesto de carácter hipotético porque ya decíamos que no existe como un proceso definido, sino que estamos haciendo una aproximación. De estas cinco fases, la primera sería la organización, exploración y definición de los temas críticos. Los aspectos clave para esta fase serían los siguientes. Conseguir la participación de los agentes con más recursos y capacidad de actuación. Esa es la parte más importante. Luego, distinguir por supuesto adecuadamente cuáles son los temas estratégicos y cuáles son los accesorios o los menos importantes, si cabe decir eso, por tal de centrarse más en los primeros. Se trata de priorizar, algo que los economistas suelen hacer bastante bien. En tercer lugar, motivar e implicar al tejido asociativo y a la ciudadanía. Estamos hablando de tejido y estamos hablando de ciudadanía. No hablamos de ciudadanos o de particulares, no hablamos de empresas individuales. Y finalmente, se trata de canalizar todas estas ideas y conocimiento. Entonces, para ello, las herramientas metodológicas más habituales que se suelen usar suelen ser técnicas de comunicación, por supuesto, pasar mucho tiempo juntos, hablar mucho, debatir mucho, y se puede organizar lo que sería una especie de search conference, una especie de congreso investigativo para investigar o aprender. En principio, es un método de planificación participativa que permite a las personas crear un plan para el futuro. Un futuro más deseable para su comunidad o organización, a partir de las opiniones de las personas. La segunda fase, que decíamos que era la fase más importante o la fase esencial, serían, digamos, los aspectos clave, visión global y objetiva, identificar las visiones y actitudes de los agentes clave, atraer a los que saben más, poner énfasis en aspectos cualitativos del diagnóstico, y consensuar las visiones de la ciudad o territorio. Por tanto, estamos hablando de una serie de ideas grandes, importantes, visión, identificar, atraer, énfasis y consensuar. ¿Qué herramientas tenemos para conseguir estos objetivos o aspectos? Pues la más importante, que es la que solemos utilizar, y la que se pondría en este curso como herramienta de trabajo, sería el análisis DAFO, que también se utiliza en otras fases. Es, digamos, una especie de matriz de defensas, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y también el análisis estructural, es lo que nos permite identificar. También podemos utilizar el análisis de actores, actores relevantes, representativos, las técnicas de prospectiva, técnicas de dinámicas de grupo, que ya hablábamos, encuestas y entrevistas a los agentes importantes, y la técnica del FI como herramienta de prospección ciudadana. En una tercera fase, que entraría por elaborar los objetivos y las líneas estratégicas, los aspectos claves tendríamos buscar el equilibrio entre el realismo y la ambición. Hay que ser pragmáticos, realistas, a la hora de fijar los objetivos. Buscar también un equilibrio de los objetivos, desde siempre, no perdiendo de vista, porque los análisis de desarrollo local típicos y tradicionales no contemplaban nunca la sostenibilidad, por tanto, los tres pilares siempre como referencia, como si fuera, digamos, una oración, la parte social, sociopolítica, la parte democrática, si queremos, la parte ambiental, sostenibilidad, sustentabilidad, el medio ambiente, el cambio climático, todo esto, y la parte económica, de la actividad económica en general, siempre incidiendo, por supuesto, en la ocupación y el empleo de las personas. Otro aspecto clave sería disponer de criterios sólidos de priorización, tener claro el por qué se están decidiendo lo que se está decidiendo o priorizando lo que se está priorizando, que todo el mundo lo comparta también. Y, por supuesto, claridad en los propósitos en su formulación. ¿Qué herramientas contaríamos para hacer esto? Pues, como hablábamos antes, en este caso también podríamos utilizar el análisis de tipo DAFO, de defensas, amenazas, fortalezas y oportunidades en sus variadas perspectivas, para un análisis también de carácter estructural, técnicas de prospectiva y técnicas de dinámicas de grupo. En la fase cuarto, que sería ya la elaboración del plan de acción, los elementos claves serían el equilibrio de las acciones, desde la triple perspectiva que decíamos, social, ambiental y económica, disponer de criterios sólidos de priorización, por supuesto, implicación institucional en las acciones acordadas y protagonismo compartido. Nada de, ya decíamos, sobre todo que el alcalde, si por ejemplo está participando, que es una parte súper importante y muy positiva, por supuesto no debería de liderar, debería de encontrar o convencer a un líder si de verdad quiere participar activamente en el proceso de manera política. Además, disponer de criterios de priorización y evaluación, para decidir la importancia relativa de las distintas medidas, cuáles son las más importantes, prever la asignación de recursos a las acciones y quién las tiene que llevar a cabo. Para esta fase, digamos, las herramientas metodológicas más habituales serían el análisis de viabilidad y las llamadas técnicas de negociación. Y como fase final, que sería la parte del impulso de seguimiento, decimos un plan estratégico se tiene que traducir en acción. Esta es la fase, digamos, más importante, por supuesto, porque es la puesta en marcha. Entonces, además de impulsarlo, hay que ver que funciona bien y hay que corregirlo si se desvía. Entonces, se trataría de implicación institucional como aspecto clave sobre las acciones acordadas, disponer de sistemas de información eficaces para el seguimiento del plan de acción real, efectivo, evaluar de forma continua el plan estratégico y, si cabe y hubieran problemas, por supuesto, adaptarlo a los posibles cambios, a la evolución que haya, sea del entorno o sea incluso por la dinámica interna que se ha generado. Para esta última fase de impulso y seguimiento, las herramientas metodológicas más habituales serían un sistema de planificación operativa y luego sistemas de evaluación y seguimiento estratégico del plan. Por tanto, ahora entramos más en la parte sistémica porque es la parte, digamos, globalista que se aproxima al problema en su conjunto desde una perspectiva compleja. Bueno, con esto concluimos, digamos, este módulo y muchas gracias.